El día de hoy, tal como estaba planificado, el presidente Luis Arce Catacora mencionó que se ha firmado el contrato para la construcción del proyecto Hidrovía y Chilo Mamoré para fortalecer la reactivación económica nacional. Este proyecto empezará desde Cochabamba, el Beni y llegará hasta Santa Cruz. La verdad que este es un proyecto anhelado, esperado por muchos años. La verdad que este proyecto es un proyecto muy ambicioso y que la verdad que se inicia con este trabajo y la verdad que ya prácticamente se ha echado a andar este extraordinario proyecto que en realidad dará mucho que hablar a lo largo de estos años. Vamos a escuchar pasajes de la intervención del presidente Luis Arce Catacora. A nuestro Paz Presidente también que nos acompaña, de los empresarios cochabambinos. A nuestra hermana, Presidenta de la Asamblea Departamental del Beni, que también nos acompaña. A nuestros representantes de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, nuestro Jefe y Presidente de Bancada, que nos acompaña acá también. Al señor Elmer Pozo, gerente general de Sapsa. Al señor Florentino Fernández, representante de la Corporación Andina de Fomento, que nos acompaña en esta oportunidad. A nuestro Director Ejecutivo del Servicio de Mejoramiento de Navagación Amazónica, Semena, al Capitán Vladimir Riveros. Al hermano Sebastián Capo, gerente general de la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil, la EBC, que acaba de firmar el convenio de construcción. A los trabajadores del ALBC, que están aquí firmes, listos para empezar a trabajar. Al comandante del Área Naval de Cochabamba, el Capitán de Navío Simar Vides, jurado. Un saludo especial, por supuesto, a la Juventud del Trópico, donde está la juventud. ¡Al pueblo de Bolivia, que nos sigue a través del Canal 7, nuestras radios estatales y las redes sociales, y sobre todo, el canal de TikTok del Ministro de Obras Públicas. Muy contentos, hermanas y hermanos, de estar aquí en Puerto Villarruel una vez más. El año 2019, a principios del año 2019, veníamos acá como Ministro de Economía, y con el entonces alcalde de Puerto Villarruel, diseñábamos ya esto, que es ya una realidad, como decía nuestro Ministro de Obras Públicas. Queremos interconectar dos ciudades importantísimas de nuestro país, Puerto Villarruel, el municipio de Puerto Villarruel, con el municipio de Guayaramerín, en el Beni. Y esto se pensaba básicamente por las necesidades que tenía uno y otro departamento. Por supuesto, esta hidrovía va a beneficiar también a Santa Cruz. Por eso están varios de nuestros asambleístas departamentales, alcaldes también, concejales de nuestros municipios de Santa Cruz. Puerto Villarruel, Puerto Villarruel, Cochabamba, Santa Cruz y el Beni. Es una hidrovía que atraviesa por el corazón del Beni, hasta llegar al río Itenes, para juntarse posteriormente con Guayaramerín, y de ahí pensar en dar el salto y atravesar el Amazonas hasta el Atlántico. Es una labor que vamos a encomendar a nuestra Cancillería para que empiece las negociaciones con nuestra hermana República del Brasil. Sin embargo, ya el hecho de llegar a Guayaramerín significa un gran avance. ¿Cuántos productos de Cochabamba, de Potosí, de Chuquisaca, van a poder llegar hasta Puerto Villarruel para embarcarse y proseguir por la hidrovía rumbo al Beni? Tenemos, no solamente, los grandes productos acá del trópico de Cochabamba. Tenemos la urea de bulo bulo, tenemos la sal del salar de Uyuni, el cloruro de potasio. Tenemos también el turismo para compartir entre los tres departamentos a lo largo de la vía. Y lo mismo, miren ustedes, hoy vamos a lanzar nuestro primer envío oficial de material de construcción que por el lado del Beni es sumamente costoso y se va a ver abaratado por el transporte utilizando la vía fluvial. También, hermanas y hermanos, la ganadería del Beni, los productos de la Amazonía de nuestro Beni querido va a poder llegar también a Santa Cruz, a Cochabamba y por ende a todo el occidente del país de una manera menos costosa. Ahí radica la concepción que hicimos hace muchísimos años atrás pensando y ahora más que nunca, cuando nos han dejado, gracias a ese golpe de Estado que hemos experimentado en noviembre de 2019, sin recursos, la imaginación, el pensamiento, la inteligencia debe vencer a la falta de recursos. Y aquí tenemos una de las mejores vías que abarata los costos, que facilita el transporte y el turismo entre tres departamentos, hermanos, que lanzamos hoy desde Puerto Villarreal, Cochabamba. Hay un beneficio, porque este es un río de ida y vuelta. Son dos, es como tener una carretera de dos vías. Y eso es muy importante, porque inclusive hay que pensar en un transporte que también sea ecológicamente rentable, que no solamente sea que funcione a diésel, tendremos que ver también que funcione a GNL o transporte mixto, de combustible mixto. Por lo tanto, también tiene que ser amigable al medio ambiente, porque va a desarrollar a lo largo de la vía, en un romántico viaje por todo el río, el turismo, también entre los tres departamentos, hermanas, hermanos. Por eso es que estamos muy contentos. Son 1.200 kilómetros que vamos a recorrer, transportando mercadería, pero también turismo, entre todos los puertos que vayamos a hacer. Y ahí la alianza con nuestro alcalde municipal de Puerto Villarreal. Y en los alcaldes que quieran participar, alcaldes del Beni, que quieran participar. Porque nosotros hemos propuesto ya el 2019 y ratificamos hoy en día, hacer una empresa mixta entre el gobierno nacional y alcaldes y municipios, para poder tener nuestra propia empresa de transporte de mercancías y pasajeros desde Puerto Villarreal hasta Gallaramerín. Bienvenida a la empresa privada. Hay mucho por invertir durante todo este trayecto. No tenemos problema en que nos hagan competencia, los hermanos empresarios privados, porque sabemos claramente la rentabilidad que tiene un transporte como el que lo tenemos imaginado para el país desarrollando esta vía tan importante. Y no solamente es esta vía, hermanas y hermanos. Bolivia ha sido un país que no ha aprovechado sus ríos. No solamente por el transporte, la generación de energía eléctrica, también hemos pedido a nuestro ministro de Energías que vaya pensando en pequeñas turbinas flotantes que generan electricidad a lo largo del río. Hemos también pensado en que estos ríos no solamente va a ser el río Mamoré, el río Hichilo, sino también nuestro río Beni, el río Madre de Dios. Tantos ríos que no hemos utilizado y que ahora a través de nuestro Semena que vamos a potenciar con dragas que tenemos que comprar a través de nuestro ministro de Obras Públicas, tener nuestras dragas, utilizar nuestros ríos como debe ser y como otros países lo han hecho, hermanos. Llega el momento de dar el salto cualitativo en el manejo fluvial. No solamente cuando hay desbordes de ríos, nos tenemos que lamentar de eso. Hay que administrarlos, hay que cuidarlos y hay que saberlos manejar con tecnología. Y felizmente hoy estén nuestras manos a hacerlo, vamos a habilitar muchas hidrovías que son importantes, incluida por supuesto la hidrovía desde Puerto Villaruel, o perdón, desde Puerto Puerto Suárez, desde la hidrovía Paraguay-Paraná, que también ha sido un sueño, especialmente para nuestros hermanos cruceños. Esas hidrovías, llega el momento de ser utilizadas, de pensarlas como ya se las están trabajando en nuestro Ministerio de Obras Públicas. Y ahí debemos saludar el aporte que está haciendo la Corporación Andina de Fomento al financiar varios estudios técnicos que necesitamos para invertir los recursos que sean necesarios para dejar una hidrovía expedita y navegable durante los 365 días del año, como corresponde para el pueblo boliviano. Por eso estamos contentos, hermanas y hermanos, aquí en Puerto Villaruel. Muy contentos de estar aquí, esta vez en mi calidad de Presidente del Estado Plurinacional, agradecerles ese voto, ese voto consciente, hermanos. Gracias a ustedes hemos recuperado la democracia, gracias a los hermanos de Puerto Villaruel. Y aquí en Democracia, con su voto, hermanas y hermanos, lanzamos nuestra hidrovía, Puerto Villaruel, Ichilo, Mamoré, Guayaramerín. ¡Felicidades, hermanas y hermanos! ¡Que viva Puerto Villaruel! ¡Que viva Cochabamba! ¡Que viva el Beni! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva Guayaramerín, que nos espera! ¡Que viva nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! Muchísimas gracias, hermanas y hermanos. Estamos en el acto de reactivación de la hidrovía Ichilo-Mamoré. En unos minutos más, zarpará una embarcación al norte del país, con 60 toneladas de material de construcción rumbo al departamento del Beni. Llegará a Guayaramerín en aproximadamente 10 días. Es la primera carga que envía la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba. ...inicio al Sarpe, Bravo, Tango, Lima, 06, el cual lleva 60 toneladas de cemento rumbo al noreste de Bolivia. Ha finalizado el acto protocolar en Testera. Inmediatamente se dirigen a las orillas del río Ichilo para observar la demostración de aeronáutica, de náutica a cargo del equipo de tareas conjuntas de la Armada. Y posteriormente va a iniciar el Sarpe de una embarcación zumbo al departamento del Beni. Hay una gran cantidad de personas que se han dado cita hasta el municipio de Puerto Villaruela y autoridades de organizaciones sociales, autoridades sindicales, autoridades cívicas, pero principalmente han llegado hasta el municipio organizaciones como la Cámara de Comercio, ha llegado la Cámara de Transporte, ha estado presente también autoridades de Santa Cruz y de Beni. Porque esta es una importante actividad que va a llevar desarrollo a tres departamentos, Santa Cruz, Cochabamba y Beni. Es la Hidrovía Ichilo-Mamore, polo de desarrollo del Estado Boliviano. El primer dignatario acompañado de diferentes autoridades se dirige precisamente a las orillas del río Ichilo para continuar con este acto de reactivación de la Hidrovía. La ruta fluvial de la Hidrovía Ichilo-Mamore inicia en Puerto Villaruel, en el departamento de Cochabamba. Pasa por Puerto Almacén, cerca de Trinidad, continúa por Puerto Siles, entre Yakuma y Mamore, llegando hasta Puerto Sucre, en el municipio de Guayaramerín, frontera con el Brasil. Con una distancia de 1.400 kilómetros, constituye una alternativa de salida al Océano Atlántico, por lo que productos nacionales tendrán otra vía de salida al mundo. Beni podría convertirse en un departamento agropecuario y turístico, con estratégica vinculación fluvial a mercados externos e internos. Vemos la talla correspondiente en este día de reactivación de la Hidrovía Ichilo-Mamore, acompañado el primer dictatario por el ministro de Obras Públicas, el ministro de Defensa, está el alcalde de Puerto Villaruel y también...